¡Qué hubo les! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Muah! ¡Uro show! La Mala y El Feo ¡Gracias, muchachos! ¡Feliz! ¡Feliz de estar aquí! Oye, platícanos, ¿qué es el Laboratorio de la Felicidad? Mira, el Laboratorio de la Felicidad es un podcast y va a ser semanal, ¿no? Y son episodios donde la doctora Lori Santos... El podcast comenzó en inglés, ¿verdad? Que se llamaba The Happiness Lab. Y ayudó mucho a estos estudiantes en Yale. Entonces la doctora Lori Santos decidió hacer los podcasts y yo lo estoy haciendo en español. Básicamente todos los episodios te están dando herramientas, cosas que puedes hacer para mejorar tu vida, tu bienestar, para ser feliz, para darte cuenta que la felicidad la tienes tú. No tienes que estar esperando por cosas que te lleguen para ser feliz. No cuando tenga tal carro, no cuando tenga tal casa, no cuando me gane la lotería, nada de eso. Uno es feliz y uno decide ser feliz. O sea, que dan como instrucciones, instrucciones para la feliz. ¿No dan cervecita o algo así también para ser más feliz acá, bien chido? También te habla de cosas que son buenas para tu bienestar y si te apetece la cervecita, ¿por qué no? Oye, hermosa, ¿hay algún tip que nos puedas dar ahorita para engancharnos para el podcast, para que saliendo de aquí seamos más felices aún? Mira, una cosa que me ayudó a mí mientras lo estoy haciendo, también yo estoy aprendiendo. Entonces, me ayudó a mí darme cuenta de las cosas que sí ya tengo y ser agradecida. Si soy agradecida por las cosas que tengo, por mis hijos hermosos, con hermoso corazón, saludable, yo, mi salud, yo que he batallado con tantas cosas, mi familia, el amor de mi familia, todas esas cosas que me hacen sentir bien. Yo también digo, yo tengo todo para ser feliz, no tengo que estar esperando por más. Entonces, por las mañanas lo que yo hago es que me levanto diciendo, soy feliz. No decir, hoy llegará el día, hoy será el tal día para poder ser feliz, nada por el estilo, y agradecer por las cosas que sí ya tengo. Y eso te pone en un mood que ya estás contenta, ¿entiendes? No estás criticando lo que tienes o lo que no tienes o lo que no puedes tener, nada por el estilo, así que... Oye, Dayanara, por ejemplo, a ver, en el laboratorio, yo no sabía que había ciencia detrás de la felicidad, muchachos. ¿En serio? Pero, por ejemplo, ay, ya nos cambió nada, Dayanara, nada, entiendo. Oye, Dayanara, pero una pregunta, por ejemplo, ¿el dinero trae la felicidad? Mira, específicamente, yo creo que es el episodio uno o dos, te habla de eso. Habla de esta persona en Texas que se ganó la lotería. Y cuando uno piensa, pues, la lotería, qué felicidad, todo lo que voy a comprar, todo lo que voy a tener, le ha pasado todo lo contrario, perdió su familia, se divorció, de hecho, termina horriblemente, trágico. Pero para que te des cuenta que el que lo pudo tener todo con el dinero y supuestamente ser feliz fue cuando más infeliz fue. Aunque a veces uno quisiera hacer su propio research de esa parte, ¿verdad? Mejor me gano la lotería y te digo cómo me va, pero no. Digo, porque yo prefiero, no sé, llorar, pero pues en mi Lamborghini secarme las lágrimas con billetes de 100. Imagínate, y hasta tirarlos por la ventana, imagínate, qué bonito eso sería. Oye, hermosa, ¿tú crees que hay algún porcentaje para ser feliz que digas, este es como los números ideales en tu vida, familia, un poco de dinero, un poco, ¿qué podría ser? Yo empezaría por la salud, la salud es, yo diría lo más importante, es que sin salud no puedes hacer nada más. Entonces, salud, la familia, el amor de tus amistades, todas esas cosas que también rodearte de gente que es feliz, ¿entiendes? Y los que no son, no tampoco obviarlos, ni ser amigos, ni nada por el estilo, pero ayudarlos a que también sean felices y explicarles el porqué de lo que estás aprendiendo, etc. Me llamó la atención la parte que dijiste que agradeces todos los días, es parte, muchachos, agradezcan todos los días que vengo a trabajar con los padres, para que sean felices, sean felices, muchachos, yo sé que gano más que ustedes, pero agradezcan. Es cierto, es cierto, es cierto, no, agradecer es importante, de veras. Para toda la bandera que lo quiere escuchar, córrelo en este momento, Laboratorio de la Felicidad lo puede disfrutar ahora mismo, en la aplicación de Euphoria, también hay canal de YouTube de Euphoria Podcast, Spotify, Apple Podcast, o donde sea que escuches tu podcast. Dayanara Torres, gracias por estar aquí con nosotros y felicidades por este nuevo proyecto. Sí, mucho éxito. Muchas gracias. Vamos a regresar con las historias no reales de la vida real. Y unas más chidas que otras. En el bueno, la mala y el feo presentamos historias de la vida no real. En esta historia de la vida no real, a veces, cuando uno se pone borracho, pues le dan ganas de tirar party, tirar fiestecita, andar ahí en la cantina, los compas. Nalga, fiesta y... Hay gente que se conoce en una noche. ¿Se hacen los mejores compas? Sí, son brothers. Sí, ándale. Se abrazan así. Sí, ándale. Nunca he tenido otro. Quiere mucho pelo en el pecho, compadre. Está chido. ¿Qué le pasó? Le agredó la carnita en los pelitos. En la cara, compadre, es el lanchueco. Me cayó un meteorito. Ah, por eso. No se burla, compadre. Oiga, compadre. Como que ya se está haciendo tarde. Más bien temprano, son las tres. Ya me voy a mi casa. ¿Y usted? ¿Está bien? Bueno, ¿para dónde va a agarrar usted? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para allá. Yo también vivo para allá. Ah, bueno. A ver, bueno, lo acompaño hasta que nos separemos. No me hable la mano. Pues es que tengo miedo. Tengo miedo. A ver, aquí en esta esquina, ¿a dónde le va a dar? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues a la derecha, compadre. ¿Y usted para la izquierda? No. También para la derecha, oiga, qué raro. Hable bien como borracho, no se llama vos, compadre. Qué raro. Y usted y yo solitos aquí, compadre. No, no, venga. También oscuro. Para la derecha, para la derecha. Aquí, venga. Está oscuro. Mire, compadre. Oiga, compadre. Yo qué va. Tiene las nalgasuras. ¿Qué pasó? No, es que como un guato caminando. ¿Qué pasó? Vamos caminando. Mire, ¿ves esa puerta roja? Ahí vivo yo. Cállese. No sé, compadre. Compadre. No se lleve. Ahí vivo yo. No, está loco. Mire, estos son mis escalones. Estos son mis escalones. Esa es mi puerta. Esa es mi casa. Yo hice esos escalones con mi hermano, compadre. Juan, tú, tú, ya sí. Está loco. ¿Cómo que usted lo hizo? Mire, este va a andar. Esta es mi casa, compadre. Esta es mi casa. ¿Dónde he llevado? ¿De qué está hablando, compadre? ¿Sabes qué, compadre? Vamos a ver qué va a tocar. Órale. Y le preguntaba al que salga quién vive aquí. Me gustó el toque. ¿Quién? ¡Ay! ¡Oy yo! ¡Ay! ¡Abre la puerta! ¿Qué quieren? ¿Ya vieron la hora que es? Aquí vivo yo, déjeme entrar. Yo vivo aquí. Esta es mi casa. ¿Qué les pasa? ¡Borrachos los dos! ¡No puede ser posible! ¡No puedo dejar sin toque! ¡Tanto cien, compadre! No se va a morir. No se va a morir. ¿Por qué están borrachos a las tres de la mañana? Explíquenle a este señor que aquí yo vivo. Dígale, señorita. ¡Parde, borrachos! ¡Padre e hijo! ¡Ya pásenle los dos! ¡A tu que... ¡Muy bonitos! ¡Muy bonitos! ¡Muy bonitos! ¿Eras tú, papá? ¡Ah, algo! ¡No tienes baboso! ¡Maldito alcohol! Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. Puro show. En podcast. Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gord y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie. Sigue el podcast del Gord y la Flaca en Euphoria A. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Vamos a regresar con, aunque usted no lo crea, hay vatos que han estado con una mujer que siempre quiere más y más y más. O sea, que le gusta... ¿Dinero o qué? No, una ninfoma. Todas. Una ninfoma, güey. Pasión, amor, cariño. Ninfodinerómana. ¿Qué piensas que te gusta el sexo hasta que conoces una mujer que realmente le gusta y lo disfruta y a veces hasta lo cohiben a uno? ¡Ay! ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Te ha pasado? 1-855-370-3100. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? A ver, ahorita regresamos con tus llamadas. Uno piensa que le gusta la intimidad, el sexo, hasta que conoces a una chava que realmente le gusta el sexo y dices tú, ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Espérame. ¡Ah, qué sé! Espérame. De las que no tienen llenadera. Es que depende del hombre. ¿Qué pedo? No, no, no. Sí depende que nos prendan. ¿Qué ha pasado? ¿Has conocido, compa, a una mujer así? Sí, prácticamente que tú dijiste, güey, este es una ninfoma, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Está enferma! ¡1-855-370-3100! A ver, mira, tenemos a Pablito. Pablo, él es una víctima. ¡Ay, pobrecito, hombre! Bienvenido. Bienvenido, Pablo. ¿Quién no se entiende? Pablo. Si no hay, no hay. Si hay, hay. Pablo, cuéntanos tu historia y te abrimos nuestro corazón, Pablito. Te voy a presumir, Pelón, como tú me presumiste aquella vez. ¿Qué le presumiste? Estabas presumiendo que... A ver, a ver. ¿Quién presume? Que, 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 como nueve en un día, algo así. ¿Tortas o tacos? Y nadie te la cree. A ver, Pablito, ¿qué te pasó a ti, mi hermano? Pues eso me pasó, Pelón, que, pues, nos fuimos al cine. Ese del, del drive-in. Órale, sí, sí, sí. Y, pues, nomás decía oscurito y, pues, la verdad, tú sabrás. Ni, 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 ni la película vieron, Pablo. Tracatún. Pues, a las últimas, estabas preguntando en qué quedó la película. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero eso les gusta, Pablo, o no? Sí, claro. Pues, oye, pues, ¿a quién no les gusta? Al Pelón y al feo que ponen música triste. Nos gusta, nos gusta, pero no podemos. Sí, el Pelón está en sufrido. Pero, a ver, el tema es una mujer que no tenía llenadera. O sea, esta mujer, ¿qué onda? Luego, ¿cómo te diste cuenta que estaba como enferma, güey? Nada de enferma, veré con ella como seis años. Seis años. Nada de enferma, era algo normal que pasaba. Solo tú lo ves a normal, Pelón. Pero, ¿a cada rato quería la morra o qué, güey? Sí, sí, no, esto es como tres veces por semana, pero... ¡Ah, no! No, 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 tres por semana no es nada, no, no, está bien. Tres veces por semana es lo normal. ¿Cuándo tú consideras que una mujer ya es ninfómana? O sea, ¿cuánto? A ver. Yo digo que de esas que quieren más de una o dos veces por día, por un periodo bastante largo. Más de cuatro veces al día. Güey, ¿qué pedo? Y por todos los días, güey. ¿Otra? ¿Pero al inicio o en... No, 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 al inicio está bien. Está en la vida. Al inicio está chido, pero luego después otro. Y más, ey, 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 ey. Y tú, no soy de plástico. Acá, perdón. O, o... O que de repente haces lo que crees tú es un buen numerito. Sí. Y todavía no, no. Y ella como de, ¿eso fue tu faena? No quedan satisfechas. No, no, no. Y hasta te levantas con una sonrisa. ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? Sí. Y tú pues tienes que regresar. ¡Halo! Tenemos con nosotros a Javier. ¡Hola, Javiercillo! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¡Hola, Javier! Javier, aunque ustedes lo crean, hay gente, o vatos sobre todo, que hemos estado con mujeres que siempre quieren más y más y más y pues como que lo asusta a uno eso, ¿no, Javier? ¡Ay! Pues, la verdad, a mí no me asusta. ¿Ves, pero? Es de Belton. Es de Belton. A ver, ¿qué te pasó, mi hermano? Platícanos. Bueno, tengo una muchacha. Yo tengo 43 años y ella tiene 35. ¡Órale! Ok. ¡Colágeno! Diario, diario, hermano. Diario. ¿Cuántas veces quiere diario? Lo mínimo dos veces al día. ¡No, no, no! ¡Pero que no! ¿Cuántas veces quiera nos lo hace el pedo? ¿Le cumple sí o no, güey? A sus 43, Javi. ¿Sí? A los 43. ¡Bienvenido al club! ¡Bienvenido al club! Oye, pero, pues, ¿quién no hace nada o qué? O sea, ¿en qué momento del día pueden tener intimidad? Dos veces. Poquito. En la mañana y antes de dormir. ¿Ah? Y se puede vivir en la semana, en mediodía. Pero eso es poquito. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! El mentiroso. ¡Si se puede! ¡Ahí viene! ¡Cuatro! ¡Cuatro es más o menos! El que se va a vender y no cumple. ¡Cuatro! ¿Cuatro qué? ¡Cuatro días! ¿Tacos qué? Estamos hablando de... ¡Cuatro veces al día, hermano! ¡Cállate! ¡Cállate, feo! Estoy viejito, pero no tengo diabetes. Yo estoy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Jaló, hombre! ¡Jaló, jaló! El rey de la piedra. Oye, Javi, a ver, y tú habías conocido a una mujer así que le guste tanto, o sea, dos veces al día. ¿Por cuánto tiempo ya llevan más o menos juntos? Tres años. Tres años. Está bien. Javi, ¿y cuándo se va a acabar este suplicio, Javi? ¿Suplicios? Yo creo que nunca. La verdad es que voy a decir. Javier, ¿ya te ves demacrado como Ben Affleck con J-Lo? Se lo está acabando, güey. Se lo está acabando. No, no, fíjate. De morrillo era peor, pero ahora ya, pues... Para mí eso ya es más calmado, pero ella... Pero a veces que sí le digo, a veces que le digo, ay, tres, ahora sí no puedo, tres, ¿me entiendes? ¿Qué? El cabello es un semental, digo, ¿eh? Pero si por ella fuera Javi, se aventarían tres, cuatro al día. Sí, así cuando no, o sea, ves que a veces uno no tiene ganas o algo así. Y pues ya sabes, ella me prepara como pueda, pero se hace. ¡Qué rollo! Yo he oído rumores, ¿eh? Cuidado con el pelón. Te han contado cuatro ahí en la cama. ¿Cuatro? Cuatro tortotas viendo una película. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Que te vendes, que hay, sí, que la... Cinco. Cambiadas de pañal, güey. Es lo que te dan, güey. A ver, mira, tenemos a Vanessa. ¡Hola, Vanessa! Hola, Vane. Hola, buenos días. Buenos días, Vane. ¡Vane, tú di que eres una potra, una mujer! La reina en la cama, la reina del cuarto. ¡Habla enferma! Sí, a mí me encanta. Yo estoy con mi esposo y yo tengo 42 años, mi esposo tiene 36. ¿Te lo conseguiste, jovencito? Un poquito. Porque ella sabe lo que quiere, la pasión. ¿Cuántas veces al día? Cinco veces o a veces o a veces. No. Normalmente. No. Normalmente tres veces. ¿Qué? ¿Todos los días, Vanessa? ¡Hala! Tres veces en tres. ¿Qué? No, hombre, está bien delgado tu marido. ¿Eh? Así todo bien. Oye, ¿y cómo puede tanto tu marido? Yo no quiero esa historia, no. A ver, ¿cómo puede? La mujer puede las veces que quiera, chavos. La mujer puede, 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 puede. No, también hay momentos que piden esquina a ustedes, así de ya, ya estuvo. No, pero la mujer nunca, o sea, siempre ustedes son los que no pueden en cierto momento. No, no, no. Hay cosas que no funcionan a veces para ustedes. Pero pues hay otras maneras también. ¡Ay, el feo! Cuidado, prepárense. El viejito acaba de hablar. Es que hay otras maneras. Se me desacomodó la placa, güey. Oye, a ver, Vanessa, pregunta. Y ha habido, me imagino que ha habido momentos donde tu marido se te raja, Vanessa. Pues no directamente, a veces es el trabajo. Ok. ¿Verdad? Pero normalmente son dos veces al día, tres veces al día. Cuando está de vacaciones, que dura dos, tres semanas de vacaciones en casa, entonces tenemos cuando menos, sí, cuatro veces al día. Oye, y no hay niños, no viven ahí con familia. No hay tele. No, no tenemos niños, no tenemos hijos. Oh, no pasa. Ay, pues con razón, se disfrutan. Y dice, ah, pero si en el día dice, no, yo no quiero ir, se te raja, de volar, le pones el rajado. Oye, Vané. Dice, sejo rajado, jijo. La vez que más veces lo has hecho en un día, ¿cuánto ha sido tu récord? Seis veces. ¿Seis? ¿Seis? Cochina. Te lo vas a acabar, Vanessa. Oye, ¿cuánto tienen juntos? Tenemos 17 años. Ay, cállate. No, no, lo va a matar. Y siguen con la misma pasión, Vané. Ha de estar más flaco que Marcanton y aquel. Sí, claro. Nada cambió. Que Peter Languila. No, si Peter Languila está acá, así todo chupado. Oye, qué bonito que Vané, después de 17 años, tenga la misma pasión y también su marido y sigan echando ahí. Oye, Vanesa, ¿y qué le das de comer al hombre o qué? Puro camarón y hostión. ¿Ya quiere recetas el pelón? ¿Eh? Como no puede, quiere recetas. No, no, yo no. Yo no más quiero hacer, güey. Está impresionante, la neta. De a cuatro o cinco diario por 17 años. ¿Qué es eso? No, no es normal, hijo. No, o sea, mátame, güey, mejor. A ver, aunque usted no lo crea, hay gente que ha estado con una mujer que siempre quiere más y más. ¿Dónde están? Insaciables. ¡Llamen enfermas! 1-855-370-3100. Quiero oír historias, quiero oír historias, yo. Pues nomás eso te queda. Quiero comparar. Compadre, ¿tú piensas que te gusta el sexo? Hasta que conoces una mujer que realmente le gusta. ¡Ay! Y ahí sí, agárrate. ¿Te ha pasado? Agárrense de la cama porque no nos van a dejar ir. ¿Qué ha pasado estar con una ninfómana? 1-855-370-3100. Tenemos a Katy. ¡Hola, Katy! ¡Suéltala, Katy! ¡Katy! ¡Katy! A la una, Katy, a las dos. Hoy le dio miedo a hablar, güey. A ver, mira, tenemos a Félix con nosotros. No. ¿Sí, Félix? O Féxil, sabe. Hola, ¿qué peteo? Ese nombre se lo cambió. Bueno. ¿Cómo te llamas, compadre? ¡Félix! 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 Compadre, a ver, ¿tú has estado con alguien que le gusta realmente tener intimidad o qué? ¿Y te hizo Félix? Sí, cuando tenía yo 19 años, la morra tenía 18. No, no, papi. No, no. No, nadie dice, no cuenta, no. Esa edad, mi récord son 13. Bueno, espérate. No, 11. ¿11? ¿En un día? 11, en un día, sí. ¿Con la misma? Con la misma. ¡Hala! ¡Pedió otra prestada! Y también con la misma chava. ¿Qué vamos a hacer? ¡No, papi, apriétame la tuya! ¿11? 11. ¡Hala, 11 son muchas! Sí, 11. Pero, o sea, esos tiempos ya pasaron, Félix. ¿Qué tiempo no se cuenta? Oye, ¿tú, Félix, cuántas? ¿20 en un día? A ver, en aquel entonces, ¿qué, Félix? A ver, a ver, a ver. Estoy con unos... Yo tenía 18, ella 18. Esa morra la conocí, yo era guardia de seguridad. Ok. Y ahí comenzamos, se quedó toda la noche conmigo en el trabajo. De ahí me invitó a su casa. Sí. Me invitó a su casa. En su casa me encerró, en serio, me encerró con llave. ¿Qué? Nada más salía, me llevaba de comer y ahí me tenía... ¿Qué? Y ahí me quitaba yo ya encantado. ¿Te secuestró? Literalmente te secuestró sexualmente. Ay, ay, ay. Bueno, yo me sentía... Uno como hombre se siente que... Uf, jure. Todas las puedes, no. No. Ahí no. Le corrí en serio. Oye, Félix, pero muy sabroso. ¿Por qué te encerró ahí? No. A principio sí. Por enferma. Para mí, ¿verdad? Sí. Pero no te dio miedo. ¿Cuánto tiempo duraste encerrado en ese martirio? Una... A principio no fue en martirio, pero me aventé unas seis horas ahí encerradito. Sí, güey. Salí porque le dije, quiero ir al baño, dame chance. Y a correr. Oye, oye, hermano, ¿y no se le veía fin a eso? O sea, ¿la morra quería más y más y más y más o qué? Así es, quería más y más. Yo decía, bueno, está aquí una no se cansa. Me gustaría preguntarles, ¿por qué está no comer? Oye, enfermas. A ver, ya tenemos a Susy. Hola, Susy. Cuéntale, enferma. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, Susy. ¿A poco tú sí muy, muy acá en la cama? No, fíjate que yo conocí a alguien. ¿A qué? Así la prima de una amiga, va a decir Susy. Era un ex. ¿Y qué tal? Bueno, pues, ese güey nomás se la quería pasar en la cama. Hasta siete, ocho veces al día. Pues así somos muchos, mija, pero... ¿Por cuántos años le aguantaste el suplicio al vato? Un vigor natural. Sí, suplicio. Así como unos cinco años. ¿Cinco años? ¿Cinco años ocho veces al día de ley? Wow. Sí. Y era de que si no le daba, se ponía de mal humor. ¿Pero qué no hacían nada o qué? ¿En qué momento del día? ¿Somos ninfómanos o qué? ¿Mande? ¿En qué momento del día hacían ocho veces? ¿O era de un minuto o qué? Era de que... Sí. Casi una hora. Una... Ay, no. ¿Y no trabajaban? ¿Era millonario o qué? No, trabajaba de jardinería. Fíjate. Ay. Y todavía llegaba... Todavía gastaba energía así en la máquina y después... A ver, tenemos a Silvia. Hola, Silvia. Llegaba con el güiro. Hola, Silvia. Hola, buenos días. Buenos días, Silvia. Uno piensa que le gusta el sexo hasta que conoce a una mujer que realmente lo disfruta. ¿Tú eres así o qué? Tita, habla. Soy de un po' diario. ¿Cómo? ¿Perdón? Me gusta diario. ¿Te gusta diario? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Ahí es el problema. ¿Cuál? ¿Por qué es el problema? A ver. Porque me suyo trabajo mucho y muchas de las veces solamente tenemos sexo dos o tres veces al mes. ¿Dos a tres? ¿Qué? ¿Al día? ¿Todavía quieres más? ¿Al mes? ¡Al mes! ¡Ah! No, Silvia. Pero si por ti fuera, ¿cuántas veces a la semana? Mínimo tres. Sí, bueno, es lo normal, ¿no? Tres necesitas. Es que a una mujer le puede gustar mucho, pero depende del hombre, porque te gusta. Y si el hombre no, no puede, no tiene tiempo, no nada, pues ¿qué pasa? A ver, tenemos a Lola. ¡Hola, Lola! Hola, buenos días, ¿cómo estás? No, ya valió. ¡Ay, Lola, te escucha, chunda! A ver, Lola, uno piensa que le gusta la intimidad hasta que conoces a una mujer que realmente lo disfruta. ¡Ay, Raulito, mira! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola, no me asustes! ¡Raulito, ya! ¡No me asustes, Lola! Yo tengo, ok, yo tengo cuarenta y nueve años. Mi novio tiene cuarenta y seis. Ah, pobrecito. Él es así como Raulito, peloncito, barboncito, delgado. ¡Ay, ay, ay! Y cuando están, aunque estén cansados y te les repegas, imagínate, peloncito, pierda los ojos. ¡Ay, Dios mío! ¡Lola! ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día, Lola? Depende cómo estén. Mira, mínimo dos veces al día, pero, pero yo tengo que por lo menos tener unas tres veces cada vez. Ok. Sí, sí, sí. ¡Al día, al día! O sea, llegar al cielo, a la cima del cielo. Sí, yo como mujer, o sea, me gusta, me encanta. Y aparte, el hombre puede de muchas maneras. Dice el feo también. Sí, el feo se pone, o sea, cuando estás viejito, te haces, fíjate, muchos le llaman creativo. No, mañoso. Creativo. Mañoso. ¡Uy, papá! Solucionador. Y les encanta. ¡Ay! El feo es como el Mario Brothers. ¿Cómo? Trae su maletín así de trucos y la fregada. Les hace magia. Güey. Saca... ¡Chistes! Cuenta chistes. Creativo, mañoso y cumplidor y hasta chistoso. Naricita, naricita de payaso. Ti, 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 ti. Pasas tú por el cuarto del feo, está con una morrita. ¿Qué estará pasando allá adentro? ¿Y qué es ese show? ¿Sí? Ahora ya no. Vamos a regresar con los chistes estúpidos. Si tienes uno, es hora de sacar el mejor, ¿eh? ¡Sácalo! 1-855-370-3100. ¡Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos! Hasta aquí se acabó el episodio del Buen, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buen, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buen, la Mala y el Feo. ¡Puro el show! ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. Mi padre fue asesinado una mañana. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. Estás listo para convertirte en indomable.